Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy venimos a exponer infieles. Ya pasó la Navidad, ya disfrutamos con nuestra familia, pero ahora viene un año nuevo. Y, bueno, qué peor manera de comenzar el año con una pareja infiel, ¿no creen? Así que no se preocupen porque ya estoy yo aquí para desenmascarar a esos infieles. Acompáñenme. Ok, hay una parejita. Vengan, vengan. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Nada aquí. ¿Noveando? ¿A escondirse la mamá o qué? ¿Eres mayor de edad, amiga? ¿Dónde? ¿Eres mayor de edad? Él se ve muy grande para ti, amiga. Déjalo, no te conviene. Sí, ¿verdad? Mamá, ponlo en los comentarios. Oigan, es que yo los veo como que están como escond... O sea, ven, están en el rincón, escondiéndose en el árbol. ¿Por qué se esconden? No, no, no nos escondemos. ¿Seguros? Seguros. ¿Y si son pareja? Tenemos el permiso de la mamá. Sí, ande. ¿Cómo te llamamos juntos? Un mes. ¿Cómo se llaman? Alexis. Nancy. Alexis y Nancy, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. Y, bueno, pues, yo vengo premiando la fidelidad. ¿Les gustaría ganar su dinero para que se vayan a comer así una cenita bien linda? ¿Por qué no? Sí, aquí hace frío, amigo. Invítale al cine. Ya vamos para allá, pero no. ¿De aquí ya se van al VIP en vez de irse a la convencional? Sí. Sí, andale. Van así, va. Sí, sí. Pero a ti primero, va. Ok. Fernando, ¿quién es? Es... Ah, sepa, cambia el momento. Es un amigo. Es un amigo famoso. Tengo puros amigos, de hecho. Ok, ¿quién es? Agustín. A ver, contesta, pues. Pues, espérate, no. ¿Quién es Agustín? Y ya. ¿Quién es Agustín? Agustín. Agustín. ¡Agustín, Nancy, reacciona! Es que no he mirado. A ver, ay, no sé, no lo conozco. Es un... Así todo para decir no lo conozco. No, no lo había mirado. Amiga, qué conveniente. Rulo. Es un amigo también. Puros amigos. Pienes, ¿en serio? Pues sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hizo fotos? Le dice, ¿y qué haces? Nada y tú jugando. Le manda fotos jugando a baraja en una cama. Ah, qué bien. Sí, por cierto, si vas a querer ver las películas que te había comentado, te invito a ver películas. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Sí fuiste? No, no fui. Pero sí querías de seguro, ¿verdad? Así se conocieron tú y ella de seguro viendo películas. No, no, pero ¿eso qué? Luego le dice, ella, ¿en tu casa? Ah, no, ahí sí ya no. Mi novio, ahí sí se va a molestar mucho. Y él le dice, no, pues sin necesidad de que sepa como el cine. Pero como gustes. Y ella, a ver. O sea que se fueron al cine. Sí, yo te dije que había ido con Rolo al cine. Ay, no manches, te dije, te pregunté, te dije, ¿qué opinas si voy con Rolo al cine? Y tú dijiste, ay, pues tú sabrás. Pero no me dijiste, no, no vayas. Y aparte no dice nada mal. ¿Y cuál vieron? ¿Y cómo sé yo que no hiciste nada mal? Nada de Aquaman. ¿Y tú por qué no fuiste con ella a ver la de Aquaman? Porque siempre está trabajando. Pues sí, trabajo de noche. Ella sabe. Ay. Y ella le dice, no, la verdad, a tu casa no, pero gracias, ok, está bien descaso. A las noches igual, gracias. Aquí, a mí, si me preguntas, me parece que la comprensión está cortada. Pero cuando le dice, ah, qué bien, sí, por cierto, sí vas a querer las preguntas que había comentado. O sea, él aquí no le está diciendo que en su casa. Y ella le dice, en tu casa, ah, no, sí, ya no. No he borrado nada. Bueno, sí, pero no es nada, nada, nada. ¿Qué borraste? Porque no me gusta tener archivados mensajes. Pero no dice nada malo. No dice. Ay, pues ahí están. ¿Quién es Iván? Sí, Iván. Espero verte mañana. ¿A dónde se van a ir? La fiesta que le invité a la fiesta de mi hermana es que tú no fuiste. ¿Por eso no sabes? ¿Por qué? Porque trabajas siempre. Ah, está, porque trabajas. Por eso, entonces no te quejes. Pero trabajo. Entonces no te quejes. Si tengo amigos y tú no estás para estar. Pero entonces, ¿por qué trabajo? Y de noche, ¿tú te vas con tus amigotas? No, no me fui con ellos. No fui con ellos. ¿Me estás diciendo? Estábamos en la fiesta. Estábamos en la fiesta. Ellos fueron. Yo no sé. A llevarte a lo que quieres. No sé, tal vez la siguiente semana. Tal vez esto. Un día de estos. ¿Qué dijo? Está lejos, está lejos. No está tan cerquita. Trabaja él. A ver, déjame. Es que no escuchó. Ya, pues sí, voy a ir un día de estos. Vamos a ver. A llevarte a lo que quieres. No sé, tal vez la siguiente semana. Tal vez esto. No te pases. Está súper, súper lejos. Sí, para llevarme comida hasta allá. ¿Qué andas conmigo? ¿Pero por qué es que otros te llevan comida? No, él les reparte comida. Voy a desayunar. ¿Viste? Era el reparte comida. No dice nada. Seguro estás borrando tus mensajes. Abelardo, ¿quién es? ¿Qué andas haciendo chula o qué? ¿Qué andas haciendo chula o qué? Bueno, el mensaje es de hoy. A las 12.14. Ella no le contestó. O sea que borraste la conversación. No, no le contesté. No hay nada. Por eso. No me borró nada. Pero si no se conmigo le cien de agregar a alguien, te dices, te da la oportunidad de saludar. Sí. No, aquí no. Solamente es al audio. Pues sí, porque yo borro. No, nomás borro los saludos. Pues obviamente sí me pone hola, pero yo no contesto. Aparte es de Guadalajara ese muchacho. Por eso, pero por no una conversación, un mensaje de voz. ¿Y por qué borraste la conversación, dices? La voz. Porque no me gusta tener mensajes. Entonces, ¿por qué tienes otro? Por eso, porque se malinterpreta, por eso. Ay, no pasa por eso. ¿Quién es Francisco? Es un amigo de Guadalajara. ¿Y va a venir a verte? Sí, va a venir. Y no vas a verte a ti. Pues aquí no vas a ti. No, pero pues dile que tienes novio o ya le dijiste. Ya sabe. Pues ahí está, yo no he borrado nada. Javier, ¿por qué te dice flaca? Es un ex compañero de donde trabajaba yo antes. Pero, ¿por qué te dice flaca todavía? Ay, no puedes. ¿Tú no le dices flaca a una de tus amigas seguramente? No. No, ah, ok. No tengo WhatsApp, amiga. ¿No hay WhatsApp? No, no lo tengo instalado. No, búscala, a ver. No tiene. ¿En qué caso le dije cuando vienes a verme? Nada más. No tienes WhatsApp. Ay, nunca he tenido. Tú bien sabes que nunca he tenido. Manuel, ¿quién es? Es un amigo. ¿Víctor? Es mi ex, pero no dice nada prometedor. Me dijo Víctor que si le podías dar el número de calzado. ¿Para qué te está pidiendo tu talla de ropa? Nada mía, no. Es de mi hermano. O sea, dice tu talla de ropa, no la talla de ropa de tu hermano. ¿Qué pasó? Ay, amiga, ¿qué se me hace que eres infiel, eh? No. Vamos a ver las fotos. Aquí se decide todo. ¿Este eres tú? No. ¿No es su cuerpo? Ve el pelo, ve el pelo, ve el mío. Ve, ve. Está largo y el de ella ve. Es una imagen. Esa foto es una foto casera. ¿Te gustan las mujeres, amiga? No, soy yo. ¿No que no eras tú? Esta, la que acabas de poner, soy yo. No, esta. La encuerada. ¿Quién es? No sé, es una de Facebook. ¿Y por qué te mandan fotos? No, la descargué porque se la iba a enseñar a alguien. Me voy a salir un poquito de las fotos y me voy a ir a ver el Messenger en las conversaciones con las mujeres porque no revisé ninguna. No tengo amigas. Dos amiguitos, ¿verdad? Cecilia, ¿quién es? Es una amiga. Es una amiga de mi ex trabajo también. Y ya está grande, ya está grande. No me gustan las mujeres, no manchito. Amiga, eso lo voy a decir yo. No me gustan las mujeres, no me gustan las mujeres, de puros amigas que tienes. ¿Y tú no tienes amigas? Pues sí, yo tú sabes que tengo amigas. ¿Esta foto de sus piernas, ¿esos son ustedes? ¿Vos son de eso? No, es mi ex. ¿Mami, si te lo guardas de esas fotos? Pues sí, pero ese fue mucho antes que tú. ¿Esta mordida en la pierna, tú se la diste o su ex? Pues la misma vez. Ni siquiera hacemos nada. ¿Hace cuánto yo? Llevar un mes, ¿verdad? Por eso, pero no quiere hacer nada, entonces... Ay, ¿cómo quieres que haga algo si llevamos un mes? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Hacía costumbre de hacer con tus? Pero pues se va dando durante la relación. No. ¿Cómo no? Pero pues no me cambies el tema para ti. No me cambies el tema para ti. Yo no tengo nada, que te lo revise a ti ahora. ¿Quién es yo nada? ¿La contestamos? A ver. ¡Colgó! Es un amigo. No me apuse a que no le contestara. Ya que te lo revise a ti, no tiene nada. ¿Por qué quieres que me revise a mí? Ay, pues, por a ver si es cierto. No, no seguro hay algo ahí. Y no hay nada. Esas pinches fotos de tus ex, ¿neta qué? No tengo nada. Y te ponen así. ¿Tienes las fotos de tus ex? ¿Qué tiene? Es mi ex, es el mismo. Mami, este parazo se debería. Bueno, o sea, evidentemente sí va a haber mucho del ex, ¿no? Porque pues llevan un mes. Y sí, la foto que vi era del 23 de octubre. Y pues ya es diciembre. Y no soy que... Es momento de que ya las borras, ¿no? ¿Por qué? Porque estás conmigo. Pues no tiene nada de malo. Lo que no fue en tu año no te hace daño, Alexis. Pero estás conmigo. O sea, es como que voy a estar con él. Y ya no necesito nada de mi ex. No, pues no, ni siquiera le hablo. Ahí está, entonces pagué sus pinches fotos. ¿Qué tiene? Pues luego las borro, hombre. Bórralas ya. Y le voy a subir el volumen. Si te marcan ahorita, Jona, de nuevo vamos a contestar. Amigo, 500 por tu celular. No, 500. ¿Eso también es la amiga? Sí. Mira, sí pago, ya le di 500 a ella. Sí, pero es un poquito. No, es bien mucho. ¿A dónde estaba 100? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya te relaciono a ti. Ay, ¿qué tiene? Ay, ¿tú crees que voy a estar contento ahorita con tus pinches fotos? Pues demuestran que tú no eres así. No, así está bien. Amigo. No, ándale. Ándale, amigo. Tu celular. Te voy a dar 500 pesos. Va. Amigo, ya te estás lamentando y todavía ni te encuentro nada. No. Pues por algo. Por algo. ¿Qué? Tú tienes fotos de tu sexo. ¿Esta chichona quién es? La foto de Instagram. Ay, te dije que la foto de Instagram. Es de Instagram. Es de Instagram y tú sabes. Ah, ok. Me voy directo a las fotos a ver qué encontramos. ¿Esta chichona quién es? Tú. No, yo no. Ah, esa foto la agarré. Esta foto, al igual que la de ella, se ve casera. La agarré en Facebook. ¿En qué página mentirosa? Y esta con... ¿Y la otra? ¿Vicen en los presones quién es? Igual, se llama Curls la página. ¿Y por qué las descargas? Pues nomás porque me gustan esas fotos. ¿Te gustan más curvas con ellas, no? No. O tú con tu ex. No, no tengo mostrando nada. Pero, pues, ¿tienes fotos de tus ex o qué? ¿Y qué tiene? ¿Tú cómo te llamas? Alexis. Y este, mira, ves que son unas nalgas con tanga que dice Alex. ¿Te mandaron esto a ti? ¿O cómo? ¿Eso qué? De una página de Facebook. Ah, ¿y tú lo pides o qué? Estos te chucharon a quién es. Igual, son fotos que descargo de Instagram. ¿Pero por qué las descargas? ¿Por qué? Porque estás enfermo, ¿ok? ¿Enferma tú como con tu pinche ex? Estás traumada. Yo no estoy haciendo nada con él. En las fotos no estoy haciendo nada con él. Pero ahí yo no salgo con alguien. ¿Por qué tienes tantas fotos de mujeres encuiladas aquí? Porque es un enfermo. ¿Qué tiene que las tenga? No estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Pues no, pero yo no sé. La verdad que hagas con esas fotos. Pues no estoy haciendo nada malo. Malo que saliera con otra vieja ahí. Como tú con tu ex. Yo no sé lo que me. Ok, ¿estos dos son ustedes? ¿Quiénes son? Es una exnovia. Ay, ¿qué dices que no? Ya ves, tú también tienes sex, amigo. Pero mírale la fecha. ¿Por eso? ¿Y le miraste la fecha a las mías? ¿Y la estás haciendo de pedo? ¿Y ese trasero te se tuve? No, es Instagram. Amigos, si tienes un montón de fotos, ¿eh? Ay, pero ¿qué tiene? O sea, son fotos. Estás enfermo. Pero son fotos de Instagram. ¿Qué tiene que sean fotos? De Instagram. ¿Qué tiene que sean fotos? A ver, ¿quién es Jamie? ¿Jamie? Sí. No sé. En Eliminados hay una foto, que es como un screenshot, que le dice Luis Gutiérrez. ¿Qué vergas te importa la relación de Jamie y yo? ¿Quién eres o qué pedo? ¿Por qué estabas investigando al respecto, amigo? Pues... ¿Quién es Nubia? A ver. Es un screenshot. Ve, ella le dice, jeje, Minion, traviesa, jeje, eres más mi traviesa, sí, eres un príncipe, hazme tu príncipe, ¿cómo? ¿Y de cuándo son esas? Son fotos viejas y ya. ¿Pero por qué las tienes ahí? Son fotos viejas. ¿Por qué las tienes ahí? ¿Te gusta también? Porque no las he borrado, no las he borrado, no las he borrado. También te gusta ir a guardar. No las he borrado. Ok, con Mari le dice, no me sale nada a mi niña, no sé por qué le dice mi niña. Ya, 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 ya. ¿Qué, amigo? Pues ya te di dinero, bueno, te voy a dar ahorita. No, no tengo otra cosa, ya. No, ahora las he borrado. ¿Y eso? ¿Eso qué? Ok. No mames, qué asco. Estas fotos son enviadas de WhatsApp. Obvio, sí, esas te las enviaron. Ok, aquí están, entonces me voy a ir a WhatsApp a ver. No mames, Alexis, ¿eso qué? ¿Y te quejas de una foto de mí? A ver, ¿quién se las mandó? ¿Y esas mamás qué? Eres un puerco, la neta. ¿Quién es Mariela? Me dice, preciosa, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo nos veremos? Ella para para divertirnos un rato. ¿Y por qué habla así con ella? Ah, le dice, mi amor. Hola, mi amor, hola, si soy WhatsApp. No, déjame verlo. Estoy comiendo. Karina Bar, ¿quién es? Es una chica con la que trabajo. Ella, le mandan la... Ella, el trasero es de ella. Leia le dice, tengo algo nuevo para ti. Como cuando estuvimos, cuando estamos juntos, es mejor como la primera vez. Es de la vez pasada. Ya estuviste con ella. Es de hoy, me gusta tu culo. Oye, ¿tienes ganas de volver a hacerlo? Sí. ¿Puede ser tuyo hoy por la madrugada de nuestro trabajo? No mames, no mames. ¿Eso qué? Va, me parece bien, pero llevo esa prenda para quitártela otra vez. ¿Me dices un mensaje así, mío? Y esa es mamá, es que no ha borrado nada. Pero ve tú lo que estás haciendo, no mames. Pero es que tú ni siquiera quieres hacer nada por eso. ¿Qué tipo eres, no mames? Por eso, porque ni siquiera quieres hacer nada tú. ¿Por qué me habla como si nunca nos hubiéramos escrito si hasta Pax nos mandamos y me sales con esto? Al fondo, ya me lo conociste, le dice ella. Y no, y no haces nada. Por eso no quería enseñar tu celular, ¿verdad? Ya, perdón, en serio. No, ¿cómo me vas a pedir perdón por eso? No, no, no. La varía le dice que dónde la va a ver, también si después dónde salga. Ándale, mira. Vámonos. ¿Cómo que ya? Vámonos ya. No, no. No. Vámonos ya. Cuando nos vemos, aquí está muy cariñoso. Vámonos ya. Vámonos ya. Suáltame, suáltame. Vámonos ya. Vámonos ya. Suáltame. Ey. Tú tienes. Vámonos ya. Ya, ya, ya. ¿Cuál es todo lo que hiciste? Ya te quiero decir. Te mandan un montón de fotos. Vámonos ya. Corazones. O sea, con ella como que sí tiene una relación. Y te manda fotos. Corazones. Ya olvido todo eso. El puto teléfono. ¿Cómo quieres que olvide todo eso? ¿Qué te falta? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? O sea, eres como súper atento así con ella. Ni siquiera tienes una conversación así conmigo. Ni siquiera. Ella tiene una hija. Y pues, él le dice también que sí necesita algo para la niña. Le manda fotos de su hija. O sea, como que creo que anda con María. Pero hay un montón. Eres un cínico, por eso no querías enseñarte tu celular, ¿verdad? También es un número sin registro. ¿A eso la tenías? Gabriela. ¿Y sabes que ya echaste a perder todo? No, no, no. ¿Sabes que echaste a perder todo? No, no, no. Vamos a hablar. No, vamos a hablar. No, vamos a hablar. Todavía faltamos. No, no, vamos a hablar. Ey, ey, ya. Mira, y le manda asco. ¿Por qué tu prima se manda fotos? Es una niña. Es mi sobrina. No sé si es que. Es mi sobrina. Ahí se ve bien que es una niña. ¿Y la mamá tenía que roja? No, pendejo. No, ya la cagaste. Ya la cagaste. Sí, pero vamos a hablar. No vamos a hablar tú y yo. No. ¿Lo vas a querer hacer aquí enfrente de todos? ¿Qué tiene? A ti te gusta hacer esto. Mira, hola, soy Alexis de Badoo. Ajá, aquí donde estabas ocupada. Ah, o sea que aquí. Esta es una aplicación, según yo, para conseguir pareja. Vamos, vamos, vamos. Alejandra también. Vamos, ya. No, todavía faltan. Ey, vamos. Suéltame, suéltame. Suéltame. Vamos, ya. Ya me fue. Ey, listo, neta, neta. Ey. Hazme caso. No, no, no. No, 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 no. Y desbloquea lo que se bloqueó. Tiene un montón de mensajes con muchas amigas. Ya vimos que sí le mandan un montón. Pues te voy a dar tu dinero. Pero la neta sí tienen relación con María, creo. Y sí, hay un montón de mujeres con las que habla. Amigas todas las que hablan con este hombre, pues véanlo. Es un piel. Tiene su novia. Tiene muchas relaciones. Amigo, tenía un montón, un montón, un montón de novias. No tienes idea, nunca había visto a una persona con tantos mensajes. Bueno, sí, pero este se excedió. Así como fue el límite porque todas le mandaban un montón de packs. Neta. Nunca había visto tantas vaginas. Ya me siento peor que un ginecólogo, de verdad. Miré de todo ahí. Pero bueno, así es lo que uno encuentra en los celulares, ¿no? Nunca sabemos qué vamos a encontrar. Llevaban un mes. Y pues bueno, yo creo que si hay otra persona, espero que vea este video, que es la... Es la muchacha que tiene una niña. Entonces, amiga, pues si estás viendo este video, ese hombre créeme que es súper, súper infiel. Este mensaje es para todas las mujeres. Porque de verdad eran muchas y creo que había unas que sí estaban como enamoradas de él. Y otras pues solamente era como una mentora sexual, ¿no? Porque le mandaban muchas fotos desnuda. Pero bueno, nosotros seguimos intentando premiar la fidelidad. Ok, vengan aquí. Esas sí son parejas, ¿sí, no? ¿Y qué onda, amigas? Amigas, tranquilos. Nomás solo sentí el brincote. ¿Cómo están, amigas? ¿Cuándo están haciendo? Pues aquí, estamos paseando. ¿Ustedes son pareja? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Dos años. ¿Y cuántos se aman del uno al diez? Pues ya que al infinito. ¿Cómo vieron que se llaman? Adriana. Laura. Adriana y Laura, muchísimo gusto. Pues yo me llamo Lisbeth. Y bueno, pues ¿qué vengo haciendo yo aquí pasando frío regalando dinero? ¿Había llegado con ustedes a alguien que les regalara dinero? No. ¿Les gustaría tener dinero gratis? Depende. ¿De qué? Sí, ¿cómo que depende, sí? Pues ¿qué se tiene que hacer? Pues como que no me vas a decir nada y regala por regalar. Claro que sí, yo sí, ¿va que sí? Ah, bueno, si no nos vas a pedir nada a cambio. O sea, ¿así como que pedirles, pedirles? No. Lo que voy a hacer es que les voy a regalar, obsequiar la oportunidad de que le demuestren a su pareja lo mucho que la aman, mientras su fidelidad. ¿Cómo se lo demuestras? Pues dándole besitos, diciéndole que la amo mucho. ¿Y tú cómo se lo demuestras a ella? Pues también dándole besitos y cositas. ¿Qué cositas? Pues de todas las cositas que haya. Estoy ofreciendo lo que viene siendo la cantidad módica de 500 pesitos. Para que me dejes revisar tu celular y mostrarle a ella que le eres infiel y viceversa. Sí, yo sí. Sí. Pero oye. Va, va Laura, ¿verdad? Adriana. Adriana, tú eres Laura. Laura. Pero ella también. Laura se fue, Laura esconde el celular. Aquí lo traigo. Aquí lo traigo, mira. De volada sabemos quién es y Miguel con eso, Laura, ¿eh? A ver. Mira, ya empezamos mal. ¿Estas piernas de quién son? Mías. Sí. Sí, son de ella. O sea, que también tienes un tatuaje. Sí. Ándale. Ay, qué revisto, qué revisto. Ok, pues voy a revisar todo, amiga, ya. Te fregaste. Vamos a dar mensajitos. Ándale, chiquita. ¿Quién es mi bebé Godo? Ella. ¿Oce? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Rudy, quién es? Un amigo de las dos. Porque te dice gorda. Ah, porque así nos dice. Ah, es que como yo le digo gorda, le echa carrilla, pues. Ajá. No tengo menso, quiero llamar y me dice que no tengo saldo. Ah, es que le dije que si me hacía el paro de ponerme saldo y me decía que ya tenía, pero pues le dije que no, que no podía. ¿Tú sabes que le pedías saldo a un hombre? Sí, pues es nuestro amigo. Ella también le pide. Yo también le pido. Ok, muy bien, no hay nada en mensajes de texto. Aquí está el icono de las fotos, entonces nos vamos a meter a las fotos. ¿Y esas fotos de la lengua acá? ¿Y esas las mando? A nadie, pues me las tomo porque me gusta mucho tomarme fotos y con ella también. Ándale. Dime que ese trasero es tuyo, Laura. Es mío, es mío, es mío. Uy. Pues no las tomamos juntas. Pues no se las manda a nadie. O sea que siempre están juntas ustedes. Sí, todo el tiempo. Ay, cachondas, amigos, hay un montón de fotos ustedes aquí. ¡Híjoles! Ah, es que... No, es algo muy... Acá no es nada. Es una cura, mira. Es que fue una apuesta. Ajá, pero no es nada malo. ¿Apuesta de qué? De Rudy, nuestro amigo. Pero no, no es nada malo. O sea, ¿tuvieron un trío? No. Y las dos. Amigas, son bien cachondas. Pues bueno, yo creo que mientras estén de acuerdo las dos, no pasa nada. ¡Ay! Somos nosotras, todos somos nosotras. Ya nunca nos voy a ver igual. Pero a ver, ¿de quién son y de quién es la cara? Esa es tuya y su cara. ¡Ay, amiga, qué atascada, eh! Ay, amigas, son bien golosas. ¡Ay, amiga! Sí, yo creo que ya no. Sí, amiga. Ya, ya, es que todos somos nosotras. Ya te golosiaste. Ya, ya, ya. Ya son mil ahí, eh. ¿Quién es esta? Sí, ¿quién es esa? Sheila. Ay, ahorita la vas a ver en el WhatsApp, es una amiga. ¿Por qué tienes tantas fotos? Porque me mandó esas fotos y me preguntó cuál de esas subía nada más. ¿Y en chichis? No, ahí está la conversación en el WhatsApp. ¿Está en chichis nomás ahí? No está en chichis, está en camisas. ¿Pero se le ve las chichotas ahí a mí, Ana? Pero pues yo nada más le dije, ah, pues sube la última, ni siquiera las vi. Tú no tienes la culpa de que te he chichis nomás. Ahí están, no tengo por qué borrarlas. Pues sí, yo no le dije nada acá malo ni nada. Esa lengua de quienes... Relájate, es mía. ¿También me vas a revisar toda la galería así? ¿Eso de quién es hoy? ¿Por curiosa? Amigas, ¿dónde andaban ahí? A ver, cuéntenme ese chichis. Pues andábamos. Andábamos, pedo. Ok, muy bien. Aparentemente fotografías, pues no puedo decir que está todo bien, porque pues de verdad va a servir mucho. Pero no importamos, o sea, seguí. Mensajes. Aquí veo que con muchos mensajes es como que, oye, háblame por WhatsApp. Oye, tienes WhatsApp, tienes WhatsApp. Esa es Julia. Y tú la conozco. Ok, entonces, pues bueno, dijimos que íbamos a ver. ¿A quién sigo? A quién seguía. Bueno, vamos a ver a quién busca. Rita. Puro de maquillaje. Pura cuenta verificada. Genesis. ¿Quién es? Una ex. ¿La sigue? No, la busca. No le busca. Esas son las búsquedas recientes, amiga. No le he buscado. Amiga. No le he buscado, mira lo que he buscado, mira. Ahorita que tú la caminas. Ahí, mira. Aquí está. Pero ahí está. Ahí dice, mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y después, ahí antes se lo... ¿Qué dice aquí, amiga? ¿Qué dice aquí? Recientes. Pero yo no la he buscado. Yo siempre he buscado maquillaje. Pues a lo mejor fue, pero de hace un chingo, Laura. No mames. No mames. Hace un chingo en recientes. Pero ya tiene un chingo. ¿Tú ves todo lo que veo en Instagram? Ay, pero a veces me quedo dormida. Ay, me quedo dormida. A ti también te buscas. Ay, pero primero... Bueno, tú estás abajo que la ex. No, pero también te buscas. No, 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 no. Fue mi ex. Es ex de ella. De ella. Ay, que luego se hizo tu ex. Pero es tuya primero. Y si la llegué a buscar fue para ver si tú la tenías. A ver, ok. Entonces, déjame entender. Tú querías andar con ella, pero ella andaba con la otra ella. Entonces, cuando ella la dejó, tú fuiste a buscar a la otra para ver a qué sabía ella. No. Ella andaba primero conmigo. Y luego yo una vez llegué y ella estaba con aquella. Y entonces yo me lo quedé. ¡Fue esta infial! Y se la llevó. Y me la llevó. Y me la quitó y se la llevó. Pues qué, ****. Andabas con ella. ¿Y por eso te la llevaste? Sí, por eso me la llevé. Pero ya estamos en una fase bonita. Mira, pura chichona, sigue esta. ¿Ves lo que te digo? También la sigue esta. Dices que esta. Pero yo ni las puedo ver porque no me dejas. Ah, pues no tiene nada, pues no sé. Ok, vamos a dejar Instagram en paz. Vamos a ir a WhatsApp. Sheila. Es la que te digo de la foto. ¿En serio? Ándale, ándale. Aquí está, está buena. Déjamela leo todita. La Sheila le dice, yo no quiero que jueguen conmigo. Y ella le dice, nadie, mamita. Porque le dices, mamita. O sea, de nadie, pero es un decir, ¿no? Porque acá con ella. ¿De mami rica? ¿De mami rica? No. O sea, de nadie, mamita. No, de mami rica. Sí, ¿cuál mami rica? Pues está bien gorda. Sí, te quiero. Ok, también te quiero. Menos pez. Mira, tiene un perrito. A ver, qué bonito. ¿Qué perrito? ¿Cómo se llama? ¿Qué perrito? Ahí está el perrito. Es ella. Ah, sí, es un perrito. Vale, bien, pinche ciega. Qué hermoso. No escucho tu audio, se llama. O sea, sí, sí lo podía escuchar. No más que no lo escuchó porque estabas tú. Sí, de seguro. No, yo decía, qué hermoso por el perro. A ver, voy a escuchar. Relájate. No, no, tú eres bien exagerada. Ella dice, mami. Oye, dime, mami, ¿cómo te fue? Me dices, ¿cómo quedaste? Le dice ella. Ya te ves más llenita, mami. Eso es bueno. Porque andaba mal. Entonces, ¿sí te gusta que esté gorda? No, no, porque andaba mal. Pues andaba en otros pasos. Por eso me das de comer más, ¿verdad? Cállate. Ah, y luego fue cuando le mandó más de las fotos. Ahí están las fotos. Mi amor, escoge una para poner de perfil. Buenos días. Yo te la mandé y le... ¿Ves? La última me gustó más. ¿Pero por qué te dice mi amor? Porque así me hablé. Sheila, la que no es cuando me fuiste a buscar en cenada. Es ella. Erika, corazón. Erika, tú la conoces. Otra amiga que no me cae muy bien. Tú la conoces, la anachita esa que hizo. Sí, pero no, no, no. Siempre te hablas bien así con ellas. Ay, no mames. Extraño platicar contigo. Sí, pero ¿por qué te hablas de bebé y que la verga es cuadrada? Porque si yo les digo, no, 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 no. Ay, cállate los chicos y no sabes. Van bien a la verga. Están encabronando. Amigas, cálpense. Bueno, pues esta. Ok, hemos terminado aquí. Aquí está tu telefonito. Hacemos entrega de sus 500 pesitos. Sí, señor. Aquí están. Muchas felicidades. Ahora sí, Laurita. Sin que mates a tu novia porque ya no la quieres. 500 ahora sí por el celular. No, pero dámelos primero. Amiga, ya se los dices, pues. Cállatelo. Andas cagándome el palo, pues cállatelo. A ver, espérame, espérame, espérame. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver, este para allá. Oye, este puso. No, este para allá, este para allá. Mensajitos de texto. ¿Quién es la mustia? Una prima. Nunca contestas, mendiga. ¿Y por qué tan a cargo de que te conteste? Porque tiene unas cosas mías que quiero que me entregue. ¿Y si es bien mustia o qué? Algo. Otro más. R.J. ¿Qué es eso? Ah, del Rudy. Otro número. Es que tiene como tres. Oye, ¿serías tan amable de ponerme saldo? Si era cierto. ¿Quién es vecino ranchorito? Ah, es el vecino de Rosarito. ¿Cuál vecino? El vecino, el moreno. ¿Y qué hablas con él? ¿Cómo que? Ay, pues, ¿qué hablas con él? Pues, cosas, Adriana. Ay, sí, cosas, mis huevos. ¿Qué hablas con él? Cosas, pues ya lo está leyendo ella. Hablando de las deudas en Coppel. ¿Cuáles deudas? Ay, dice mentirosas. Mira, ni sabes. Mira, qué estúpida. Se me hace que están hablando en clave. Porque qué casualidad que no sepa de qué están hablando, ¿no? Ándale, ¿quién es el ruquillo? ¿El sugar daddy o qué? El ruquillo. Sí. A ver. Ah, es el vato que nos molestaba. ¿Te acuerdas quién no? El señor allá en Ensenada. ¡Tole! Es amiga, qué bárbara. ¿O vio? Pues sí, por eso. Le dice, hola, buenos días. Entonces, ¿qué pinche Miguel eres largo? Que el freeway parece que ahora te tienen que rogar. ¿O qué puedes? ¿Qué está pasando? Hola, hola. ¿Qué? ¿Qué haciendo? Ay, nomás. Ya sabes quién es. En el centro. Si su piano te estuviera diciendo. El de que el ruquillo ese. El ruquillo. Sí, no, tu madre. No me te caes. Ay, no me estás hablando así. No, no, me vale. Cállate. Cállate tú. Muchacha, pues a ver. A ver si le vas agilando. Agilizando aquí el movimiento, por favor. Ahorita le agilo. Agílale, Brenda, por favor. Agílale. A Siria, te la mamaste. ¿Por qué te la mamaste? Ah, no sé, hace mucho. ¿Quién es a Siria? Es tú, eh. Pero dice, te la mamaste por... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? En julio, 19 de julio. ¿Cuánto llevan ustedes? Dos años. Ah, ya, entra. Ani, ¿quién es? Ani, la de la mochila azul. Me colgaste. ¿Qué es la mamada? ¿Quién es? La Ani, la de... ¿Por qué la colgaste? ¿Por qué ella entró al cuarto o qué? No, ella me colgó, yo creo. Es que era llamada de Utah, de por allá. No, no me haces pendeja, Laura. Esa es la Genesis. ¿Quién era Genesis? ¿La ex? Ándale. No podía hablar, Mensa, pero tengo dos para ti. ¿Dos qué? ¿Dos qué de qué? Ándale. Y luego todavía le dice... ¿Qué es la clave? Pero o sea, ¿qué no entiendes? ¿Mis claves o qué pues? ¿Qué te pasa? Ey, espérate, pues, léale bien. Son varias, pero guarde las que creo que son mejor. O sea, no todas son mías. ¿Sabes cómo? Bueno, ¿me vas a decir bien qué pedo o no? Usted ya tiene escuela y me extraña que uno le haya sacado jugo. Pasa mi info. Fotos de la persona, yo te lo hago. ¿Qué? Ah, es que quería que le hiciera un certificado de algo, no sé. Ay, sí, ¿de cuándo pasa? Una carta de trabajo. ¿Qué estás viendo? Pues tengo que ver. Ay, pues me va a preguntar, me va a preguntar. No, pues si ya es tu celular, debes de saber. Hasta para allá. Ah, qué be*****. Amigas, cálmese. Ok, ya vimos mensajes. Luego en el tuyo, me fuimos a las fotos, ¿no? Bueno. ¿En qué casa está esa o qué? Ay, estaba checándole una fuga. ¿A la casa de quién? De nosotras, que se estaba goteando. Sí. ¿Las plantas eran tuyas? ¿De cuándo fue eso? De las que tomé, porque había una pinche fuga de agua, Adriana. ¿Y tus delirios? Sí, pues, ¿qué? Porque tú lo haces y me parece que ya lo sé, ¿no? ¿Y el trasero es tuya? Sí. Sí. Borra esa. Ah, ¿por qué? Hazte para allá. Ay, pero yo también tengo que ver. No, a ver, ve. El teléfono, luego lo ves. Vamos a dejar las fotos por mi bienestar mental. ¿Me he señalado lo revisó? No, me he revisado el me he señalado mío. Ya, ya lo he revisado. No, cierto. ¿No? No, no lo he revisado. Estrella. ¿Quién es? Ella, una del trabajo. Me acaba de mandar un mensaje hoy, precisamente. ¿Ese es tu trabajo? Sí. ¿Y por qué borra la conversación? ¿Tienes un mensaje de hoy? No, 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 porque hoy es mi cumpleaños. O sea, que nunca te he mandado mensajes. Hasta ahorita me agregó, dice amigos, desde hoy. ¿A dónde dice eso? Pues ahí, búscale. Pendeja, ahí no dice nada. No, cuando agarras el amigo y ahí te dice. A mentira te gustan puras transvestis a la... ¿Qué transvestis? Pues si nomás es una amiga. No, 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 no. Sí, tus amigas son... ¿Quién es Arti? ¿Por qué te dice bebé? Muchas felicidades. Mi niño, muchas gracias. Es gay, es gay. Ay, tú sabes. Ándale, ¿qué es esto? Ah, son las piernas de ella. ¿Y por qué le mando las piernas de ella? Ah, porque le mandé una foto. Ay, tú también tienes una... ¿Quieres que platique eso? No, pues cállate, platica lo que quieras a la deuda. Ah, porque le mandó la foto a la deuda. ¿Eso qué es? ¿Es tú? No lo hagas, no lo hagas. No, pues yo pensé que era otra gente. No, no lo hagas. Es que a ti se la mandé por equivocación. ¿Ese trasero de quién es tuyo? Su, ese. ¿Y tienes a la pinche, Fanny? Espérate, pero eso fue la que tú, pues bórralo a la verga. ¿Qué tienes ahí? Y para enseñarle el tatuaje que tenía, mamá. Pero bien que te la culiaste con ese tatuaje. O sea que a esa amiga siempre le mandas fotos desnudas de tu novia, sea quien sea. Es que como que aprueba, dice, dice, ay, si esa sí, esa no, y por las de esas. Esa sí, ¿hay una que aprueba? No, no que apruebe, pero... Pues... ¿Sophie es quién es? La prima de ella. ¿Y por qué hablas con ella? Porque, pues, es su prima. ¿Y por qué tiene un puto corazón? Porque es de la familia. Pero es mi prima, estúpida, mamá. Pero es de la familia, Adriana, es de la familia, ¿entiendes? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Es mi prima. Ay, pero no dice nada, no dice nada. Dice, hola, Laris Olis. Oye, se fueron temprano ayer. ¿Ayer dónde estaban? Estábamos festejando. Lo sé, ya sabes cómo se pone tu prima y ojitos para atrás. Me quería quedar más tiempo. Pues hubieras dejado a la Adri que se fuera y nos quedábamos tú y yo. Sí, espérate. Y un dábito morado. Fíjate, no dice nada. Amiga, amiga, espérate, tranquila. Espérate, espérate. Y luego le dice, sí lo pensé, jeje, pero siento que se hubiera dado cuenta, tontis. ¿Cuenta de qué? ¡Los lentes, aguanta! ¿Cuenta de qué se iba a dar? Nos regaló tu prima. Espérate, espérate, aguanta. Amiga, ¿se iba a dar cuenta? No, no, ¿cuál aguanta? A ver, ven para acá. No, no, no. A ver. ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo voy a leer ahora? ¡Me mueve verga! ¡No mames! Puros pinches panchos contigo. Sí, pero es mi prima, estúpida, es mi prima. Amigas, no, espérate, ya. Amiga, amiga, no, amiga, 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 no, amiga. Antes, sepáralo, sepáralo. Amigas, ya. A ver, aquí está tu celular, dame los dinero después, amiga. Amiga, aquí están tus 500 pesos. No les p***, no les p***. No les p***, no les p***. El dinero. El dinero lo gané, para pagar los pinches lentes. Ten, amiga. ¿Y mi teléfono? Ahí está, lo tiene ella. Quédatelo al p***. El p*** lo quitó. Ya me voy, p*** vieja. ¡Vállate a la verga! ¡Venca, tú, babosa! ¡Venca, cómete! ¡Dájate con el puño! Hola, amigos, ¿cómo están? Ay, hola, hola. Amiga, ¿qué te pasó? Parece que te picó algo acá. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué te estás haciendo? Aquí estamos turisteando un rato. Venimos a pasar un rato, a atrasarnos del trabajo. ¿Dele, viendo a los niños o qué? Viendo a los niños jugar y aquí. ¿A sus hijos? Nos sacan un ratito a dar la vuelta, no. No, venimos, ponemos todos los... ¡Ande! Los ingenieros ahora. Andamos como... Solucionando problemas. ¿Saben cómo se solucionan los problemas maritales? A ver. Con dinero. Oh, sí, eso sí, ¿verdad? Sí. O sea, dicen que cuando el amor se acaba... Digo, cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Ajá. Pero, ¿y dónde está el amor ahorita? Ajá, así pasó. ¿El amor? Oh, pero aquí está conmigo, aquí está el amor de mi vida. ¿Están juntitos todavía? Sí. Sí, todavía. ¿Son fieles ustedes? Yo sí. ¿Y del 1 al 10, qué tanto confías en ella? Como el 9. ¿Por qué 9? ¿Por qué no 10? Pues ya ves, a veces como que... ¿Se pasa de volada? Se pasa. Últimamente como el amigo como que ya está queriendo hablar más, pero que... En días pasados, ¿no? A otros chicos. Ándale. ¿Y tú del 1 al 10, qué tanto confías en él? Del 1 al 10, como el 7. ¿Por qué 7, amiga? 6. No, yo confío al 100% en mi hombre. Sí. Yo le diría al 100%, pero como que de repente se ríe con otras mujeres. Sí. Ay, qué gracia está eso, ¿no? Que va de la mano contigo y viendo a otra. Sí. Amigos, ¿cómo se llaman? Yo, Josefa. Joel. Josefa y Joel. Ay, J y J. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va, Josefa. 500 pesos por tu celular ahorita. ¿Qué les parece si nos ponemos un poquito de pie? Amiga, tu teléfono ni prende. Ay, ya me dijeron. Uy, hay tantas cosas aquí que no sé qué realizar primero. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Espérese. Vamos a comenzar. Espérese que están viendo el mío, no el tuyo. No, pues, es lo que me trae. Pero el tío vea que no quiere ver. En el mío se lo cae, pero en el tuyo no se lo cae. Ande. ¿Quién es Reyes? Es un amigo. ¿De dónde? Es a veces voy a limpiar la casa de él. Él me da permiso de limpiar la casa y a veces me habla para limpiar la casa. Y le lavo los calzones. Ah, no, no, no. No más limpio casas. No, no me meto en un interior. No más limpio. Mira, mira. Bueno, depende. No es cierto. Todo bien. Depende de qué, amiga. Así. Mira, por eso no confía limpiar. Depende de que si me da permiso. Si antes era el 9, ya va bajando al 7. Sí, va a ser al 0. Y entre más bajes horas. ¿Quién es? Es mi sobrino. Es mi sobrito. Oh, no, él es mi primo. ¿Y ese c*** no está o qué? Tenemos 10 años de casado. Y yo ese c*** que había mirado que estaba ahí. Es mi primo, ¿verdad? Es que haga cuenta que es primo lejano. Está muy lejos porque yo nunca lo había sabido de él. Hasta ahorita que me estás diciendo. Sí, hace poco que acaba de llegar aquí. Y te están metiendo el teléfono. A mí no me había dicho nada. Acaba de llegar aquí. Acaba de llegar aquí. ¿Cuándo me da chance de que le platique algo? Si se va a trabajo y nunca regresa. Manuel, ¿quién es? Pues para mantenerte. Es mi primo. Que te va a meter los pajaritos. ¿Quién te va a comer? Pues si también para eso trabajo. Trabajamos juntos y no me da t***. ¿A un c*** que va a trabajar? No, pero es trabajo. Ya con poquito quieren agarrar muchas salas ya no. Por un solo día y dice que no sé qué le anda lavando al bato ese. A ver si ya está. Esa fue una broma mi amigo. Lo voy a decir. Cálmese porque si no. No, híjole. ¿Quién es? Calimán. Calimán. Es un amigo muy lejano. Como que me volteé para otro lado. A ver, a ver, a ver. Que le hice hola pero ya no le contestan. ¿Y si es tu amigo? ¿O sea que nunca le contestas? No, porque o sea, yo me vine acá y ya perdí comunicación con todos mis amigos. Es amigo de toda la familia, no nomás. Es mío. ¿Francisco quién es? Francisco, un amigo. ¿Por qué te dice cómo estás, mija? Es sobrino de mi hermana, Elfo. Apenas hace poquitito que tuvimos conversaciones porque no había comunicación con él. Te me hace raro porque son conversaciones relativamente como nuevas porque tienen... ¿Cuántos m*** amigos fantasmas están llegando ahorita los amigos, primos? Luis, ¿quién es? Es... ¿Por qué te marca tanto? Ajá, amigo lejano ya, o sea, de años atrás. ¿Por qué le dices muchísimas gracias por marcar? Yo sé que nomás cuando me necesita me busca, pero bueno, no quiero que me vuelva a hablar. ¿Quién es? Ay, ay, una persona que... ¿Ya se te acabaron los primos, los amigos? Pues sí, porque él es una persona X en mi vida. ¿Quién pues? ¿Cómo X? De hace años atrás, entonces él quería tener una relación nueva y ya le dije que no. O sea, ya se acabó. O sea, quería volver contigo. Sí, ya le dije, viva su vida, déjeme vivir en paz, yo tengo pareja y así como que sigue pues, sigue y yo así de que... ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? 10 años. Como que me cambia de lugar, ¿no? Como que... ¿Por qué? Ya se está poniendo agresivo. ¿Te pega? Amigo, ¿le pegas a ella? No, ¿qué pasó? Hasta ahorita no me pego, pero... Y con el petal de una rosa nomás se la pongo así cuando estamos en la... Con espinas. Espero que se vaya funcionando más. Lucio Betancourt. No, será mi cuñada perfecta. ¿Lucy? ¿Es Lucy? Lucio. Ay, ay, ay. ¿Qué quieres ese? No, sí, Lucio. ¿Ese es Lucio? ¿Ese es Lucio? ¿Qué? ¿Es amigo también? ¿Ya te acabó un repertorio o qué no? No, es amigo. ¿Ya te fuiste hasta el 0, eh? ¿Te estabas confiando en el 9? ¿Ya vas para abajo? Me la traigo chiquita hermosa. Ah, ¿y esa m***a qué? Oh, ya. Es que me decía que con quien vivía. Ya le dije. Una vez que nos peleamos, tuvimos unos problemillas. Y ya le dije yo que me había peleado con mi marido. ¿Y a la primera luego? ¿No? Mira. No, porque también insistió bastante. Ándale, ¿quién es Inocencio? El que nada debe, nada teme. No, pues es que... Nada más sola. Ok, voy a ver mensajes de texto. Ya tiene más amigos que yo, que mis negocios tengo yo ahí. Es más poca gente que tengo mis negocios. Quieta con sus amigos, ¿no? Y primos lejanos, hijos de los primos y amigos. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo y qué o qué? Ya sabe que es el único. Ya sabe que es el único. ¿Es lo que es cornudo o qué pedo? Oh, que la cansa. Ya se está poniendo el fío, es infiel. Para mí, para muestra, no ve. Pero no dicen nada malo. O sea, yo le presté mi teléfono porque no estoy ocultando nada. ¿Cómo ch***o? No, no dice nada porque no eres tan tonta. Le estás borrando ahí. No, 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 no. ¿Le conviene o qué no? Si yo ocultara algo, le aseguro que no lo muestra. ¿Quién es tu número sin registrar? Esto. Porque si ya estoy aquí en el mercado. Ahí nos vemos. ¿Cuál mercado? ¿Cuándo vas a todo el mercado? Es que me invitaron a tomar un té, una amiga y ya esto. Por eso elegí. Si le sales ahí, ahí te la pasé. ¿Cuándo se da cuenta si salgo o no? ¿Cuándo salió el té? Yo soy el canto, se vieron todo el tiempo en la marqueta y todo. Mire, si yo ocultara algo, no le prestara mi teléfono. O sea, bájele dos rayitas. Estamos tranquilos, estamos conversando. Simplemente es para ganarnos unos pesitos. ¿Cuál pesito? ¿Qué no te vas a tener? Yo te tengo para mantenerte y para más. Amiga, ¿dónde escondes las fotos? Porque me vas a... ¿Las escondes también? A ver, a ver. No, para mí que esta sí me anda poniendo los médicos cuernos. ¿Por qué no está viendo tantos, tantos... ¿Qué harías si te digo que encuentro una foto con otro aquí? ¿Qué haría? Pues la sacaría de la casa así, la ventaría. Amiga, el miedo no anda de emburro, ¿eh? ¿Por qué estás para allá si es como un supuesto nada más? No, se me hace que sí. No, me hace respete. Se vea que sí me estás engañando, hija de la ch... A ver, a ver, a ver, a ver. Ya veo que ando ve a su teléfono también, a ver qué sale. Yo no te puedo mirar mucho porque son puras cosas de negocios. Bueno, yo no. ¿Tú ni negocios tienes? ¿Cómo no? Para meñar la escoba, ni modo, que andes buscando. ¿Qué, o qué? Yo tengo lo que traigo todo. Yo también trabajo. Yo sé que sí es trabajo, pero... Trabaja más uno en la casa que estar de sirviendo. Yo sé que sí es trabajo. Trabaja más en la casa que está trabajando. Pero yo estoy haciendo los negocios, trabajo con gente. Me relaciono con más gente. Tú no sales, tú estás en la casa. Claro que es trabajo, pero estás en la casa, estás con los niños. Pero es más trabajo. Pero yo salgo, yo salgo a la calle a trabajar. A mí no me paga por bañar a los niños, no me paga por... ¿Cómo no te pago yo cuando llego a la noche y echamos un baño y me vas a comer y ya sabes? Eso no es pago. O no, no, pero es que es algo que se compensa. Yo trabajo, yo te hago dinero y tú estás en la casa y yo estoy afuera. Yo también pongo dinero. ¿O sea, a ti no te gusta que ella trabaje o cómo? No, porque tenemos hijos y igual a... Yo sé que trabajo, llevo un dinero y ella es que la atiende a los niños, lleva a la escuela. Yo también trabajo. Así es que los dos ponemos dinero en la casa. ¿Y cuándo te vas a trabajar, quién te cuida a los niños? La vecina. La vecina cuida a los niños, esto, mientras yo trabajo. Pero nada más es por allá un día, un día por semana, no trabaja mucho ella. Y eso es porque ella quiere, que no sé por qué. Porque no. Porque se pasa que lo que estoy viendo es para ella irse por ahí, hacer algo. A veces le pido para algo. ¿Para qué luego quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? A ver, ¿cuánto te gastaste? O sea, para dar cuentas. Cuando está el refrigerador, no hay todas, hay agua, tiene leche, tiene todo para los niños. Como por ejemplo, me invitan mis amigas a tomar un té. ¿Cuándo me has pedido algo y no te lo he dado? No. ¿Cuándo? Dime. Pero me exige, me exige, ¿en qué te lo gastaste? ¿Por qué gastaste tanto? Claro, claro, claro. Tenemos que llevar un... Por eso mejor trabajo y no tengo cada explicaciones en qué gasto. Bueno, amiga, pues aparentemente eres una mujer fiel. ¿Qué te siente ganar dinero por ser fiel? Pues... Con la frente en alto de que nunca ando de canija, mientras él... A ver, ¿qué dice? Que están tus 500 pesos, felicidades. Gracias. Amigo, ahora sí, 500 pesitos por tu celular. Y hasta suda y le lo ve a lo. Hasta suda. No, pues es que lo que pasa es que yo tengo muchas cosas aquí y me trabajo y no sé si la puedo enseñar. No, sí, no se preocupen, no lo voy a mostrar a la cámara. Y usted también es fiel, pero ¿qué tal si...? Ay, sí, ahí está la fiel. ¿Cuánto me va a dar? 500. No, para que vea que soy fiel, se lo va... Ahí está, pues. Gracias. Así como que se lo doy y no se lo doy. Pero usted no se lo sueldo. Ok, vamos a ver. No, va a ver, ahí lo que va a encontrar ahí son puros compañeros de trabajo. ¿Sí tienes mes, señor? No, nada, lo que uso más hace es whatsapp. Ok, voy a ir primero. A ver, aquí son las fotos. No tiempos, no tiempos. ¿Con las cadenitas? No, porque el que nada debe, nada debe, mira. Todas estas fotos en blanco, ¿qué significan? A veces, como estoy en trabajo, se me apachurra. Pero ves que son un montón. Se me hace que son fotos bloqueadas, que no quieres que veamos. No, no. Nunca me ha pasado esto, lo voy a enseñar solo porque es muy rara. Si ustedes saben de qué se trata, pónganlo en los comentarios. No, pues ni yo, pero ahí no se mira nada, con eso no mata nada. O eso digo, pues no se ve nada, pues ¿por qué? Yo soy más fiel que nada, ya les dije yo. Yo nomás, yo doy el trabajo a mi casa y es todo lo que hago. Llevo el dinero a mi casa y todo bien con ella. Ahorita, mira, ahorita como andamos un poco con discusiones, la traje aquí al parque, al parque para relajarnos un poco más y estar más contentos. Primera vez de 10 años es la primera vez que me sacas. Y te saco porque te saco y no saco porque no te saco. ¿Qué chico te tiene contenta? Para esto estoy sacando, para dialogar más las cosas y estar bien, pero no. Pues sí, una vez al año. Nomás cuando dices que tiene tiempo. Lo que importa es la intención, ¿qué no? Para los chico, tiene tiempo para las fiestas. Eso es para empezar el año bien. Es un video, o sea, con la foto blanca, pero es un video. Pero se escucha, como que se le marcó, estaban como sonrisas. ¿En qué trabajas? Tengo como un negocio, a veces vendo carros, ando así, compro y vendo cosas. Compro y venta. Deja ese texto, Paola, ¿quién es? Paola es una compañera que también conmigo, como cuando es lo mismo. Tiene amigas, él sí tiene amigas, y acá, y yo qué, yo con mis primos. A veces yo llego por ella y vamos por aquí, miramos un carro barato, vamos y lo miramos los dos y entre los dos andamos ahí. ¿Y por qué no me lleva a mí en vez de esa Paola? Yo ni siquiera conozco a esa Paola. ¿Y vas cuidando de los niños? Ay, sí, entonces sí me pude ir a trabajar, les dejo a los niños con la vecina. Señor, por eso usted se queda en la casa, yo salgo a buscar el dinero y usted se queda en la casa. ¿Para qué? Para que usted cuide los niños. ¿Qué tiene que llevar a esa Paola? Vas a ir a trabajar, vas a ir al andar 100, 200 pesos y vas a pagar 200 de Baby City. ¿Para qué? Para que esté con la Baby City, lo mejor que su madre esté con ellos, lo que otra persona. Le dice él a ella, ¿a qué hora es la cita? ¿Me puede mandar la información? Lo que pasa es que me voy a dormir. Ok, espérame, ya no le dijo nada, no sé si le marcó o qué. Michelle, a Michelle le manda muchos mensajes. Hola Michelle, ¿cómo estás, bebé? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que le decía bebé a alguien más? No, que yo sepa, no, pero con eso que no es fiel. Fíjese, tiene bebé y a mí ni día, yo soy la criada de la casa y ni a bebé llevo. Pero no hay nada malo ahí. No, para todas maneras, o sea, ¿y por qué de bebé? Se supone que es su compañía de trabajo, se supone que es algo así, ¿por qué bebé? Ni a mí me dice así. Pero ahí no vas a encontrar nada, todo está bien, son puros asam... No como tú, que tienes que un primo ya... No importa, no son familia, son familia. ¿Quién es Noelia? Noelia, ella es mi sobrina. ¿Sobrina? Hasta tartars. ¿Por qué le está preguntando? ¿Por qué está haciendo frío? ¿Mirado a María? ¿Quién es María? ¿Dónde? ¿Quién es María? María es una sobrina más lejana y no sé si esté ahí, pero lo que pasa, lo que pasa que ya tengo tiempo que no la miro a ella y yo le dije que si miraba a María que se comunicara conmigo. Eso es todo lo que pasa ahí. Ah, pero con ellas ya no, pero ya a mí hasta me quiere golpear, no me es porque veis, son mi familia. ¿Quién te está queriendo golpear, ves? Y eso no son familia suya. ¿Por qué estás haciendo los chismes? No, pero no son su familia. ¿Cómo que no? A mí no me gustan esos jueguitos. Todo todo está bien ahí, ya ves, mira. Hoy en la tarde paso a llevarle una ropa muy sexy a María. María, María. ¿La María por la que preguntaste? Sí, sí, sí. ¿Y quién es esa María? ¿Por qué la andaba ubicando? Porque creo que tenía problemas de cuando me cosí. ¿Y le conseguiste ropa sexy? Pues ropa normal, no sé. ¿Por qué nosotros, los de la casa, por qué no nos solucionan? ¿A mí cuántas veces me ha regalado ropa sexy? Pues mira, ¿y esa quién te la compró? ¿Les pide tú tanto quién te la compró? Yo te la compré. Con mi trabajo. Para lo que ganas 200 pesos, ¿quién te la van a ir comprando? ¿Qué? Yo no le pedí para esto. Estas botas tú me las compró. ¿Quién te las compró? ¿Quién te las compró? Yo, mi trabajo me las compro. ¿Por qué a usted le pido? ¿Por qué gastas tanto? Mira, eso es todo bien caro. Yo, ¿cuándo me salieron las botas? Ay, yo hubiera comprado dos pares de zapatos con esas múgures, batas y qué qué sé qué. Yo por eso no le pido ni las gracias. Porque luego, luego empieza, ahí gastas mucho. Es que no rinde el dinero. Este tienes que comprar comida. Tiene que gastar en todo. En 10 años nunca está hecho falta. ¿Qué está hecho falta? Ok, vamos a WhatsApp. Primero que nada, no hay mensajes archivados. ¿Esther, quién es? Esther, es una amiga. Esta es la foto, mira. ¿La conoces? ¿Una amiga? ¿La amiga de mi mamá? ¿Qué tiene que ver usted con la amiga de mi mamá? ¿Con la amiga? No, no. ¿Ha de ser alguna con la que tengo un negocio, no? Ella le dice, hola mi niño, hola mami, ¿cómo estás? Miren aquí, anda en la casa de Laura. ¿Quién es Laura? Míralo, qué tierno. ¿Quién es Laura? Es mi mamá. O sea, ¿qué tiene que ver con esa mujer? O sea, mi mamá le hace favores a esa doña y usted allá con ella. ¿Por qué le dice de niño? ¿Por qué le está diciendo? Aquí está, y luego ella le dice, ¿y hasta cuándo te voy a ver? Y una cajeta triste, en la mejor oportunidad que pueda. Siempre sales con eso, ya casi un mes y nada, carita enojada. Ya sabes, con esta vieja y ella le dice. Ahora ella no soy su esposa, ahora soy su vieja. Es lo que le digo, lo agarran a uno como criada y ahí está uno de p*** dejo. Ahí atendiendo a los niños, atendiendo al marido. Y el marido de Cusco allá. Ella manda la chingada, yo te doy lo que ella no te da. Tú ya sabes, diablito. Cuando vamos a reuniones. Por eso le da a ella que no le doy yo. Dimele, pero le doy yo. Cuando vamos a reuniones. Vamos a reuniones. El sapo, del bautizo. ¿Cuál bautizó? Ah, entonces por eso salió del bautizo. Nos dejó como tontos ahí con una p*** de Jiballe. ¿Y los niños ahí? Lo que pasa es que esta persona es la mamá de la mejor amiga de ella. Y cuando estamos en reuniones y en eso, ella anda con sus amigas y no hace caso ni de los niños ni de mí. Por así decir, cuando estamos comiendo, en vez de estar recibiendo la comida, ella está con su amiga. Blah, 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 blah. Y ella todo el tiempo está pendiente de mí y de mis hijos. Ya que lo que no es ella. Porque ella le da el derecho de que por eso me quitan a los niños para andar ustedes allá. No te lo estamos diciendo. Lo que pasa es que no te da tiempo así. Y por eso es de que usted se va con esa vieja para llevarse a mis hijos. Mis hijos cada vez están más cambiados conmigo. Y ahí voy con la señora. Ay, mami, es que la señora nos compra. Qué tierno, ¿verdad? Y de seguro con el dinero que nos toca a nosotros es con lo que le están dando. ¿Qué más te gusta? ¿Cuál dinero? Si no te cabe lo que te estoy dando. No me da. ¿Cómo debe de mantener? El precepto, la casa de la que me engañas a ella. ¿Por qué? Porque ella no ocupa, no ocupa trabajar. Ella todo lo tiene, lo que pasa es que, qué casualidad, que nada más vas a un día por semana. Y ya, 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 con ese mítico día que vayas, ya, ya quieres comprar todo y eso. Y ya tienes muchos amigos, muchos primos. No, señor, ahorita le voy a hablar a mi mamá y le voy a decir qué clase de amigas tiene. Y ya yo acá muy f***a con usted, ahí aprovechándose. Ya ni le, ya no quiero que regreses a la casa. No quiero volverte a ver en mi casa. Porque con esos mensajes que te están mandando no son para algo bueno. Pues, ¿sabes qué? No, pues, si. No vas a regresar a la casa. La que se vio la casa va a hacer, ¿sabes por qué? No, yo, pero esto es la casa. Nunca se arregla. Nunca se arregla. ¿Y esto qué es? No está para mí, no está para mis hijos, ¿para qué la quiero yo ahí? Ella, ella al contrario, me atiende bien, tiene bien a mis hijos, como que si ella fuera la mamá de mis hijos. ¿Cómo que te lo? Usted no va a regresar a la casa. Yo no voy a llevar a mis hijos. ¿Quién es el dinero? Ay, ya no es porque da dinero. Pues a huevo. Con dinero, baila el perro, con dinero. O sea que tú te vas con ella y es como si fuera la mamá de tus hijos. Sí, sí. Ella está pendiente de ellos. Ella está pendiente de ellos, de mí. Bueno, vamos a una fiesta, una buena fiesta, algo, y ella le da de comer. ¿Vas a decir en sus hijos? No me invitan, el niño tiene seis años y la niña tiene, va a cumplir diez años. ¿Y no te dicen a ti que salen con ella? No, pues sí, decía, pero que la amiga, dicen la amiga de mi abuelita. A veces es de la misma casa, cuando van de visita que es de la misma casa de nosotros. En vez de que ella esté atentada a nosotros, ella es la que está todo el mismo atenta. Pero yo no quiero que regrese a la casa, de aquí se lo digo, de aquí yo no sé para dónde se vaya con su amiga. No, señor. La casa es mía, está mi nombre y la que no tiene nada eres tú. No, 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 no. Pues fíjese que no se equivoca. Allí voy a vivir con mis hijos y usted se alarga de allí. Usted quiere tener viejas, tiene mucho dinero, compreles casa. Yo me voy a quedar en mi casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tú? No, señor. Ahí se sale usted y yo me quedo. ¿Y me vas? ¿Cómo vas? Señor. No, fíjese que no. De aquí a la delante. La que se va a ir, va a hacer usted mucho la chica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, es que ella se va. No, no, no. Ya te lo tomas. Aquí terminamos esta relación. Terminamos esta relación. No quiero saber nada de usted. Porque una vez me haces el confinado. Pues igual, mira, ella está tirando como tú, mendiga momia. ¿Quién te va a querer a ti? Se está perdiendo. No cuidas a tus hijos. No te, pues hasta ahorita, hasta ahorita. Pero no cuidas a tus hijos, no las ha de comer. Y con ella tengo todo. Ella es buena mujer, pues cuida a mí a tus hijos. Así que como quiera. Con la que se vea usted, váyase. Ármanos los recios. Como quiera, váyase. Y yo me voy. Oye, amigo, ¿y qué onda con la amiga? Pues es que ella... Chico, ¿qué se me compró? Lo que pasa es que... Ella todo el tiempo sí es. Ella así como a mí era, se pone como media loca. Todo el tiempo así. Amigo, pero ¿por qué? Pues es casi de la familia la señora esa, ¿no? Pues ya te se cuenta que ya ella es más madre que ella, que de mis hijos. Ella está pendiente, ella no está pendiente. ¿Pero que nomás se va un día? Pues se va un día, pero cuando estamos ahí en la casa, ella la está teniendo más bien y todo eso. Pero ya hasta me... Pero ¿y mientras ella qué hace o qué? Ella los cuida, pero lo que envía es como cuando estemos en una fiesta. Ya la que te hace la fiesta, tú atiendes a tus invitados y luego invitas como a mí, que soy su padre de mis hijos, y los asistentes, pero no, nunca está pendiente de nosotros. Pero no sé qué... ¿Y qué crees que vaya a pasar con ustedes ahorita? ¿Quieres que te perdone? Pues no sé. O tú mejor la vas a dejar y te vas a ir con la otra. Lo que pasa es que estamos muy apagados, ¿no? Y la verdad, pues el que está mal soy yo, ¿no? Pero que se calmen un poco las cosas, ¿no? A ver qué va a pasar, la verdad, yo ya me voy porque... Ok, pues vaya, amigo, espero que... Que sea lo mejor para sus hijos. Pues sí, no. Ay, disculpen, pero pues... No, pues sí. ¿Qué pasa, no? Sale. Bye. Bueno, amigos, la verdad, eso sí fue como todo un enjambre de emociones. Estuvo medio raro. La verdad, sí tenían como una mala relación porque así se estaban como que peleé y peleé desde un principio. Pero, pues bueno, no sé, ¿no? Yo siempre estoy como a favor del bienestar de los niños. La verdad, siempre hay dos versiones para todo, ¿no? No sé qué tan buena o mala madre sea ella. Y de igual manera no sé qué tan buen o mal padre y esposo sea él. Espero que lleguen a lo mejor por sus hijos. Nosotros vamos a seguir intentando premiar la fidelidad y espero que no salgan más amigas con derechos por ahí. Bueno, amigos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme ahí en sus comentarios, díganme qué opinan. No olviden suscribirse a mi canal, Alde Badabun, y seguirme todos los días en mi Instagram como LizethRodríguezOficial. Empieza un nuevo año muy pronto. Y bueno, yo voy a recargar energías para exponer a todos esos infieles.